Ya vas, como tu recuerdo, ay que estoy lejos de ti Ya vas, vas, me ves enteros y platico de ti Pueblos, ciudades y flores, todo año rojo de ti Piedes, familia y compadres y el amor de Kelly Dios mío, llévame, llévame ya para allá Que a mis chapas me olvido ni el amor de Kelly Llévame, llévame, llévame quiero mirar Más allá de lo bueno donde hay tranquilidad Te juro corazón ¡Epa! Chiapas, como tu recuerdo, ay que estoy lejos de ti Chiapas, más me desespero si platico de ti Pueblos, ciudades y flores, todo año rojo de ti Piedes, familia y compadres y el amor de Kelly Dios mío, llévame, llévame ya para allá Que a mis chapas me olvido ni el amor de Kelly Llévame, llévame, llévame quiero mirar Más allá de lo bueno donde hay tranquilidad Dios mío, llévame, llévame, llévame ya para allá Que a mis chapas me olvido ni el amor de Kelly Llévame, 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 llévame quiero mirar Más allá de lo bueno donde hay tranquilidad Más allá de lo bueno donde hay tranquilidad Más allá de lo bueno donde hay tranquilidad Gracias.